Este te voy a dar, este te voy a dar De corazón, este corazón te va a enamorar Mami, que vuelve y more El color de la música Las costumbres y tradiciones de los pueblos es maravilloso Las costumbres y tradiciones de los pueblos es maravilloso Es tesoro invaluable, es la esencia de nuestro existir Es tesoro invaluable, es la esencia de nuestro existir Nuestra gente es valiente y también muy competente Nuestra gente es valiente y también muy competente Todas las etnias son diferentes, pero al final somos parientes Todas las etnias son diferentes, pero al final somos parientes Saranacu, papacu, mamacu, ahora si pues, como no pues Saranacu, papacu, mamacu, vamos a bailar Undi, 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 undi Y el niño va a dormir Duérmete mi niño Undi, 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 undi Y el niño va a dormir Música Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le extravió Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le extravió Yo no quiero una, yo no quiero dos Yo quiero la mía, la que se le extravió Este te voy a dar Este te voy a dar Este te voy a dar Este corazón, este corazón te va a enamorar Cundi, 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 cundi Cundi, 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 cundi Y el niño va a dormir Duérmete mi niño Cundi, 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 cundi Este te voy a dar Este corazón, este corazón te va a enamorar CC por Antarctica Films Argentina